hola muy buenas esto es con cuatro hijos y yo soy marisa bienvenidos o bienvenidas hoy venimos con ticket to ride o aventureros al tren iberia y surcorea esta expansión que tenemos que añadir al juego base bien al ticket to ride al aventureros al tren normal o al aventureros al tren europa es un juego que es a partir o esta expansión sirve a partir de ocho años sirve para jugar de dos a cinco jugadores y con partidas de 30 a 60 minutos quieres conocer un poco la expansión pues quédate bueno este vídeo es la segunda vez que lo grabó porque porque se me olvidó poner el audio a la cámara voy a abrir el juego lo tenía grabado en directo abriéndolo con vosotros y conociendo los componentes ahora ya lo he abierto porque lo vais a ver abierto y todo fuera de su sitio porque el otro no tiene audio y lo he tenido que volver a grabar es un juego que se añade como expansión y lo que quiero es que conozcáis un poco qué es lo que trae y que veáis qué componentes trae el juego así que después os doy opinión personal de él pero así que cambio de cámara y vamos a abrir este juego ya conocer qué componentes nos trae esta expansión bueno pues aquí tenemos el ticket to ride iberia o aventureos al tren iberia o corea del sur esta expansión tan deseada bueno la ilustración muy bonita no sé si lo apreciáis es así como si fuera tipo una acuarela o un cuadro un lienzo y la verdad es que es muy bonita bueno está abierto porque como he dicho pues estaba intentando grabar el unboxing y lo grabé sin voz sin audio entonces ahora ya está abierto nos vamos a encontrar lo primero los dos manuales de las expansiones porque aunque es una expansión vamos a encontrarnos un doble mapa y dos formas nuevas de juego lo creo que lo cual creo que es muy guay porque te ofrece bastante aventureros al tren y más este que sirve para adaptarlo tanto con el normal como el europa creo que es un juego que está en muchas casas o en muchos hogares entonces creo que es una buena idea hacerlo como una expansión porque al final ahorras costes porque puedes aprovechar lo que necesitas de el juego base el manual en cualquiera de los dos son dos manuales uno para cada expansión son multilingües están en un montón de idiomas entonces simplemente tenemos que buscar donde está el símbolo de españa y ahí nos vamos a encontrar en el español simplemente son estas dos hojas describe todos los cambios específicos para jugar con estos mapas tanto si juegas con iberia como si juegas con corea del sur y lo que sí es que dan por supuesto que conoces aventureros al tren te explica un poco preparaciones lo que hay distinto los cambios que se producen en las reglas cuáles son los nuevos componentes como colocarlos y como introducirlos pero lo que son la base de las reglas te lo da por supuesto que necesitas coger del juego base bueno pues para uno tanto para uno como para otro necesitas los 45 vagones de jugador y los marcadores de puntuación de cualquiera del aventureros al tren o de aventureros al tren europa entonces estos son los dos reglamentos en los dos te habla de los nuevos componentes de los cambios que hay en la preparación y de los cambios de reglas tanto a la hora de robar cartas de vagón cubrir recorrido robar billetes de destino y cómo vas a puntuar en esta en estas expansiones en este encuentras lo mismo unas pinceladas generales nuevos componentes preparación lo que son los recorridos de ferry un concepto a un concepto que introduce diferente cambios en la regla robar cartas de vagón cubrir recorridos robar billetes de destino de destino las cosas que hacen diferentes y cómo vas a puntuar aquí tenemos lo primero este esta hoja que es un tapete de provincias que es para la expansión de corea del sur y por aquí vamos a tener las cartas que vamos a necesitar para jugar a la expansión de corea del sur tenemos una carta de puntuación luego vamos a tener 15 cartas de tren expreso que son conjuntos para cada jugador de 1 2 y 3 bueno pues hay distintos conjuntos uno para cada jugador y luego tenemos las 44 cartas de billete de destino entonces bueno pues esto es lo que nos vamos a encontrar por aquí y luego pues estos son componentes de la expansión de iberia os voy a enseñar el mapa de seúl de corea del sur os voy a enseñar el mapa de corea del sur que es este yo tengo que reconocer que me gusta me gusta la combinación de colores me gusta que es diferente se plantea en vertical el otro va en horizontal tienen bastantes cambios y me gusta mucho aunque reconozco que mi favorito sin lugar a duda es este o sea me parece un mapa precioso y creo que está muy bonito y muy bien hecho no están todas las ciudades hay algunas de las ciudades más representativas de lo que es de iberia llega hasta francia tenemos parte de la zona de portugal y parte de españa pero no estarían todas destacó esta ilustración que está en el mapa que me parece muy chula creo que la combinación de colores el mapa creo que está bien y luego creo que está bueno pues relativamente bien orientado las ciudades porque en algunos juegos hemos llegado a ver hasta barcelona puesto por aquí o salamanca ha colocado aquí entonces bueno dentro de lo que cabe además está bastante bien en cuanto a las ciudades que han puesto recordamos que son zonas donde hay tren y unas distintas ciudades con con tren a mí personalmente me gusta mucho me podéis decir vosotros qué os parece si os gusta si no os gusta no sé si llegáis a apreciar bien el mapa los colores y todo pero bueno yo creo que es muy chulo dejamos por aquí a un lado y luego vamos a encontrarnos también los componentes va a haber 110 cartas de vagón tenemos vagones de comodín vagones de los distintos colores luego por aquí tenemos también una carta de billete de destino de reparto que es esta luego tenemos aquí las cartas de festival que tenemos un montonazo de cartas 54 cartas de festival más cartas de vagones que irían junto con esas y por aquí nos encontramos los billetes de destino bueno pues de madrid a barcelona de lisboa a madrid de pamplona a madrid de a coruña a madrid de lisboa a barcelona entonces bueno pues estos son los componentes que nos va a añadir la expansión y con lo que nos ofrece dos nuevas formas de jugar este aventureros al tren o bien iberia o bien corea de el sur ahora sí cambiamos de cámara y os cuento conclusiones finales sobre este aventureros al tren iberia o corea del sur bueno seguro que conocíais aventureros al tren es un juego yo creo que posiblemente será de los juegos más vendidos es un juego que puedes encontrarte en casa de una persona que sea jugona pero también te lo puedes encontrar en casa de una persona en la que te encuentres un parchís unas cartas un aventureros al tren y un dixit un catán y poco más es un juego que tiene muchísima gente y creo que la idea de sacar una expansión para ese juego que juega tanta gente en el que realmente estén los componentes de la expansión y lo que tienes del juego base lo puedas reaprovechar lo puedas utilizar me parece interesante sobre todo en cuanto a nivel económico e impresiones muy buenas en cuanto a componentes en cuanto a calidades los mapas que añade las diferencias que añade me parece espectacular cuando te recomendaría esta expansión sin lugar a dudas si tu juego es aventureros al tren y quieres expandir el mundo me parece una expansión muy interesante para poder añadir a tu colección oa tu aventureros al tren poquito más que contaros sobre ella si tenéis dudas me las podéis dejar por abajo y bueno pues si el vídeo os ha gustado pues podéis dar al like comentar y todas esas cosas que también nos ayudan a nosotros un montón y si te gusta el canal y te gustan nuestros vídeos pues no olvides suscribirte y poquito más que contaros que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.